Bienvenido a nuestro segmento de salud, belleza y bienestar. Mi nombre es Andrés D'Antoni y hoy vamos a ver lo que es CrossFit. ¡Boom! ¡Síganme! ¿Qué es lo que es el CrossFit? CrossFit es una serie, una forma de hacer ejercicio, tanto así que se han vuelto niveles de competencia. CrossFit viene siendo una mezcla de movimientos funcionales con movimientos de gimnasia olímpica, con levantamiento olímpico. Déjenme enseñarles unos ejemplos. Aquí vamos a ver lo que se llama un Clean and Jerk, que es un movimiento de levantamiento olímpico. Y para arriba, ¿no? Después se puede incluir combinaciones con sentadillas con peso. Un Squat, que le decimos, ¿no? También un Push Press de atrás. Después, un Front Squat. Muchas combinaciones de levantamiento con peso. Siempre uno viene y entra y quiere hacer lo más fuerte, lo más duro, pero como aquí ven, son muchos movimientos juntos, muchos movimientos combinados. Tenemos que estar muy conscientes de cuánto peso, cuántas repeticiones. Siempre cuando van a venir, va a haber un entrenador listo para guiarlos en sus movimientos. También podemos brincar cuica, brincar soga, pero aquí se brinca un poquito diferente. Empezamos los bases una vez, pero después, una vez que vamos avanzando más, brincamos doble veces. Como les comenté anteriormente, uno no viene a hacer esto frío. Ha incluido aquí un warm-up. Siempre dirigido en la clase con el coach, con el entrenador. El warm-up, por ejemplo, hoy incluye hacer estiramientos, correr, thrusters, brincar la cuica. Después trabajamos una habilidad. Se da una fuerza. Trabajar pecho, piernas, sentadillas con peso, trabajar los hombros, ¿no? Bueno, una vez que ya la clase ha terminado eso, movemos a lo que es el WOD. Un WOD es un término muy único del CrossFit, que significa Workout of the Day. Ya vieron lo que es una clase de CrossFit. Si quieren mantenerse en forma, síganos en Salud, Belleza y Bienestar. Gracias.